Hola, ¿qué tal? Yo soy Artur Cartes y hoy es martes 17 de enero y estas son las noticias más importantes hasta el momento. Por resulta que Yasmín Esquivel Mosa rechaza que vaya a solicitar licencia para separarse del cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a la polémica por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. La ministra sostiene que su tesis para graduarse como abogada no fue un plagio. Acusó que la FES de Aragón no valoró sus pruebas a la hora de definir su trabajo como una copia sustancial de la presentada el año anterior o un año antes por Edgar Elías Báez. Esquivel Mosa aseguró que seguirá como ministra de la Suprema Corte para defender la Constitución, los derechos humanos, los principios democráticos de México y en búsqueda de la independencia del Poder Judicial de la Federación. O sea que ella sigue en su plan de que pues no fue, no fue por nada del mundo un plagio, pero sí una copia sustancial. En otras noticias pues resulta que El Chapo Guzmán manda mensaje a Andrés Manuel López Obrador y pide ser repatriado a México y acusa que se violaron sus derechos en el proceso de extradición. A través de su abogado José Refugio Rodríguez, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reparar los supuestos violaciones a sus derechos que se cometieron durante la extradición a Estados Unidos. Todo esto en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y activar los mecanismos para que pueda ser repatriado y ser juzgado en México. El defensor aseguró que El Chapo Guzmán le pidió a través de su abogada y hermana dar a conocer al presidente López Obrador las condiciones en las que se encuentra en prisión estadounidense, donde se encuentra desde el 2017, y denunciar las violaciones que se cometieron durante su proceso de extradición. Agregó que al narcotraficante desde que está en prisión solo le han autorizado seis llamadas telefónicas, que solamente ha tenido entre cinco y seis visitas. No le permiten la comunicación con los demás internos y que tiene prohibido hablar en español. Refugio Rodríguez explicó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece que las autoridades mexicanas tienen que vigilar cada seis meses las condiciones en las que se encuentra El Chapo, quien hasta el momento no ha tenido ningún seguimiento. Y pues vamos a ver qué responde ante estas peticiones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues miren, resulta que el Tren Maya estará vigilado por cinco mil elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional detalló que unos cinco mil elementos militares vigilarán el Tren Maya, considerada una de las obras prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de la Sedena apuntó la seguridad en el Tren Maya, que se prevé sea inaugurada a finales del presente año y estará garantizada por parte de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. El titular de la Sedena afirmó que se van a construir instalaciones de la Guardia Nacional en toda la ruta del Tren Maya. Lo bueno de todo esto es de que no hay militarización en el país. Y lo más importante para nosotros es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no comulga con la idea de la militarización, ¿verdad? Y pues hablando de militarización en otros temas, AMLO asegura que el 79% de los usuarios del metro aprueban la presencia de la Guardia Nacional y que hablar de militarización es solamente politiquería. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que según datos de una encuesta, el 79.54% de los usuarios que utilizan el metro están de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones y dijo que hablar de una militarización es parte de una politiquería. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el metro. Los que a diario utilizan el metro ya que es su principal transporte para ir a trabajar y que actualmente hay un ambiente de inseguridad donde puede existir un accidente, dice. Desde mi punto de vista creo que lo más importante sería hacer una supervisión minuciosa y trabajar más en los mantenimientos que el hecho de hacer creer a los ciudadanos que los accidentes han sido provocados con la intención de afectar al actual gobierno. Pero bueno, ¿qué puedo decir yo? Y pues bien, llegamos al final de este vídeo. No olvides compartir nuestro contenido, regálanos un like, pero sobre todo y lo más importante como siempre suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un vídeo nuevo.